Actuar para teatro es ahí frente al público, uno tiene que ser muy consciente de lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, no hay un corte, no hay un corte fuera de cámara, repite, sino que tienes que sacarlo al otro lado, tienes que crear, o sea, poner tu alma, poner tu espíritu y poner tu cuerpo al servicio, tus recursos expresivos al servicio de la escena, se impare. Lo que pasa es que el actor en teatro tiene más conocimiento de lo que va a pasar, en cine no, en cine el que tiene el conocimiento total de toda la pieza o de todo lo que va a acontecer es el director, entonces sí tiene que haber una llavería, tiene que haber un encuentro, tiene que haber como una relación para poder darle al director lo que él quiere, lo que él está buscando, ¿cierto? Tiene que haber una preparación antes, uno se tiene que hacer muy amigo de él, hay gente que no permite que uno sea amigo, pero es la pieza, el actor es la pieza magistral de la obra del director y si no hay esa comunicación y si no hay esa sinergia no van a lograr algo bello, entonces como la cámara cacta todo y sabe lo que es verdad y lo que es mentira, entonces cuando no hay ese encuentro, cuando no hay esa pasión, ese compromiso, eso es una relación, o sea, la creación del personaje para la cámara, el director tiene que saber escuchar a su actor y al actor a su director para que surja algo muy bello, porque es poesía. Lo primero que uno tiene que saber es que realmente quiere hacer esto, o sea, que esto es su pasión, luego viene la disciplina, viene el trabajo, porque pues yo puedo traer el talento pero si no tengo la disciplina para trabajar pues no hay nada, entonces ¿qué lo hace a uno bueno? Saber que esto es lo que le gusta, saber que debe estar dispuesto a pagar el precio, el precio es formarse, el precio es prepararse todos los días sin importar los obstáculos, la motivación, o sea, eso lo hace un buen actor y pues ser una buena persona, trabajar en su esencia, trabajar en todo el viaje que tiene porque pues somos súper mega sensibles como artistas, entonces ¿cómo estoy funcionando? Porque hay estrellas que son maravillosas en escena pero sus vidas son terribles.